Presentamos el Pan de Vida, una reflexión de las lecturas y el Evangelio del día de hoy. Preparémonos para escucharlo. Del libro de Jeremías Me sedujiste Señor y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios Mi alma está en el cielo de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra de seca, costa de sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, tu gracia vale más que la vida, te alabora en mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de engunde de manteca, y mis labios te alabarán luminosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino, dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí muchos de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, No lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, les habla Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, arzobispo de Calabozo, en Venezuela. Estamos en el domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Hoy el Señor en el Evangelio anuncia a sus discípulos lo que le va a suceder en Jerusalén, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Quería compartir con ellos lo que era su misión en este mundo, la meta hacia la cual se encaminaba, que no era para él una derrota, sino el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Los discípulos no entienden y experimentan la misma sensación que tenemos nosotros cuando alguien nos habla de una posible desgracia. Le decimos, no pienses en eso, no hables de eso, no digas esas cosas. Pedro le dice precisamente esto a Jesús, Señor, eso no puede pasarte. Y Jesús lo rechaza, diciéndole que está inspirado por Satanás. Y es curioso, porque el domingo pasado, Jesús le dice a Pedro, que el hecho de que lo reconozca como Mesías, es una inspiración de Dios. Pedro entonces en un momento habla inspirado por Dios y en otro habla inspirado por Satanás, queriendo desviar a Jesús de su misión. Es ciertamente difícil para el ser humano comprender que el dolor puede ser un camino para la gloria. Normalmente pensamos en el sufrimiento, en el dolor tanto físico como moral, como algo inútil, como algo que está de más en nuestra vida y por lo cual no queremos pasar. Y el Señor quiere enseñarnos de esta manera que el dolor fue una parte de la existencia humana y que si lo llevamos junto con él y lo asociamos a su cruz, ese dolor será redentor para la humanidad como lo fue el dolor suyo. Esto lo comprendieron tarde o temprano los apóstoles y de ello dieron muestra con sus escritos, con su predicación, con su vida y también con su muerte que padecieron de manera semejante a Jesús. Que el Señor nos dé fortaleza sobre todo en estos momentos difíciles por los que pasa el mundo para unir nuestro dolor al suyo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides aunque hay veces que me cuesta darlo todo tú lo sabes yo soy tuyo camina, Señor, junto a mí me has seducido, Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido, Señor. Amén. 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 Amén.